Hola artistas, soy Maite de Miva, Manualidades y Bellas Artes y hoy vamos a ver un tutorial básico sobre lettering. Yo no soy una especialista todavía en lettering, precisamente, estoy aprendiendo. Hoy es mi día 7 y voy a compartir con vosotros unos ejercicios básicos, por si en vez de las letras y el alfabeto completo que os enseñé otro día para practicar, preferís hacer los trazos básicos de lettering. Voy a hacer en este tutorial los trazos básicos de lettering y voy a probar a hacerlos con mi rotulador Tombow, que la verdad es que creo que es el más adecuado para lettering. Voy a probar también el rotulador Memento para ver si realmente valen estos rotuladores o no y sobre todo voy a probar que el rotulador Memento no se vaya con los rotuladores al alcohol, que pueden ser Copic, Cameleon o también los Spectrum Noir al alcohol. Espero que os guste mucho este tutorial, si es así que me deis un like, que lo compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo y que me dejéis por ahí abajo un comentario que siempre los leo y siempre contesto. Así es que nos vamos a la mesa que vamos a empezar con el tutorial. Os dejo el link a los materiales que os enseño en la tarjetita de la esquina, cajita de información, primer comentario y también en la pantalla final porque somos una tienda online, estamos en España y si queréis los materiales que uso en mis tutoriales, en cualquiera de ellos, tenéis en el link el precio y la disponibilidad y si los ponéis en la cesta os los podemos enviar en 24 horas en España y Portugal. Y ahora ya sí, no me enrollo más, aunque sí, os voy a pedir que os suscribáis si no estáis suscritos por ahí abajo en el botoncito rojo si ponéis suscribirse, solo tenéis que hacer clic y estaréis suscritos y ya pondrá suscrito y al lado hay una campanita y si tiene dos rayitas a los lados, quiere decir que estáis recibiendo todas las notificaciones si no las tiene, solamente tenéis que darle el clic a la campanita y recibiréis un aviso cada vez que publique algo y ahora ya sí, no me enrollo más, vámonos a la mesa que empezamos con el tutorial. Sigo practicando lettering y estoy en mi día 7, la verdad es que no he avanzado mucho pero como ya se nota algo y me gustaría utilizar otros rotuladores para que empezáramos a ver comparativas el día 7 he decidido hacer unas cuantas hojas con mi Tombow ABT y otras hojas con este rotulador Memento el rotulador Memento tiene la misma tinta que los tampones para sellos, que las almohadillas de Memento y es ideal para trabajar sobre todo con rotuladores al alcohol, es la tinta que menos nos mancha los rotuladores al alcohol y es la que recomiendan los fabricantes por ejemplo de Copic pero lo podéis usar igual con los rotuladores Camillion y los rotuladores Spectrum Noir que es el mismo tipo de tinta, es una tinta con alcohol. Así es que os voy a enseñar mi día 7 y lo voy a enseñar con los trazos básicos, trazos básicos de lettering en otros tutoriales os he enseñado un sistema para aprender directamente con letras hay quien prefiere hacer las prácticas con trazos básicos yo de trazos básicos la verdad es que me cansé enseguida y me pasé a letras pero podéis hacerlo como más os guste porque se trata de que sigamos y para eso nos tiene que gustar así es que si os gusta con trazos básicos, trazos básicos, si queréis hacer letras, letras lo que os frustre lo dejáis porque se trata de seguir practicando así es que yo el día 7 ya he hecho estas dos hojas con Memento y con Tombow esto es lo que he hecho, ahora os lo voy a enseñar directamente en tiempo real para que veáis como lo hago siempre se trata en lettering de que los trazos que van hacia arriba vayan en fino y los que bajan hacia abajo vayan en grueso pero vamos a verlo esto es mi día 6 esto es una colección de artemio de hojas es Deep Green de hojas y todo verde y muy de moda actualmente lo voy a usar simplemente para enseñaros el lettering pero tengo un trabajo a medias hecho con esta colección vale, vamos con el Tombow el Tombow tiene dos puntas una más fina para los detalles y una punta tipo pincel bueno, la punta tipo pincel se trata de que cuando bajemos apretamos para que la punta se quede apretada contra el papel y haga un trazo grueso así es que voy a hacer una línea esta línea va hacia abajo hacia abajo voy en trazo grueso como veis una vez que lo controlas más o menos hacer los trazos gruesos hacia abajo así simplemente es fácil y si es fácil pues es aburrido por eso he empezado a hacer letras pero bueno, podéis practicar como queráis los trazos hacia arriba son un poquito más complicados porque si levantamos mucho pues nos tiembla el pulso pero bueno, trazos hacia arriba como veis es más fino tampoco tenemos que pensar que tiene que ser súper fino simplemente que se vea la diferencia con el trazo grueso estos son hacia arriba ahora voy a hacer C entonces en la C tengo un trazo que va hacia arriba luego vamos hacia abajo levantamos y vamos hacia arriba otra vez es decir, aquí va así aquí como va hacia abajo va en grueso y aquí vamos otra vez hacia arriba va en fino es decir, fino, grueso, fino 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 y así vamos haciendo las C no me he puesto una línea y la verdad es que con la cámara en medio es más fácil que me tuerza yo prefiero no ponerme una línea porque tampoco me tuerzo tanto y así voy aprendiendo a escribir derecho pero si queréis os podéis poner unas líneas para seguirlas yo delante de donde yo tengo la cabeza tengo una cámara entonces realmente no es lo mismo hacerlo con cámara que sin cámara fino, grueso, fino fino, grueso, fino fino, grueso, fino y no es lo mismo tampoco hacerlo hablando que sin hablar pero bueno, creo que siete días de lettering se me va notando aunque necesito mejorar bueno, ahora voy a hacer N la N la voy a hacer subiendo desde abajo, fino y bajando grueso es decir, aquí voy fino aquí, como estoy bajando voy grueso o sea, subo fino, bajo, grueso subo fino, bajo, grueso subo fino, bajo, grueso fino y grueso fino, 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 grueso una línea de U hacia abajo sería una N pero sin los rabitos y demás y ahora voy a hacer al revés sería una especie de U voy a hacer ahora una especie de U bajando grueso y subiendo fino hacia aquí bajamos hacia aquí subimos bajo, grueso subo fino bajo, grueso subo fino y así toda la línea hasta que tengo todas las U terminadas como veis es exactamente al revés que la fila de arriba y bueno se trata de seguir practicando nuestra técnica de lettering esa sería la especie de U otro trazo básico es una onda en la onda empiezo subiendo y sigo bajando entonces subo fino bajo, grueso y sigo subo fino bajo, grueso subo fino bajo, grueso y sigo así hasta que llegue al otro extremo estos son ejercicios muy básicos puedo hacer la misma onda pero empezando por una bajada que al final viene a ser lo mismo porque en cuanto llego a la siguiente ya lo hago en el mismo orden pero bueno bajo, grueso subo fino 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 y así hasta que llegue al otro extremo se trata de acostumbrar a la mano a que cada vez que baja tiene que apretar más y cada vez que sube tiene que llevar el rotulador apretando menos ahora voy a hacer una especie de V todas seguidas un zig zag bajo, grueso subo fino 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 grueso fino grueso fino y así hasta que llegue al otro extremo podéis hacer todas las prácticas con trazos de este estilo o combinar con letras como vosotros queráis otro trazo básico serían las L pero enlazadas que sería así subo fino bajo, grueso 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 y así hasta que llegue al otro lado este trazo viene a ser prácticamente una L completa el otro trazo básico es la C pero al revés subo fino bajo, grueso subo fino subo fino bajo, grueso subo fino es como una C que también nos puede valer para hacer parte de una D así es que con estos trazos cuando domine estos trazos será más fácil que domine las letras y también puedo empezar a hacer letras de las que más me gusten por ejemplo la M bajo, grueso subo fino bajo, grueso subo fino bajo, grueso subo fino subo fino bajo, grueso subo fino bajo, grueso subo fino bajo, grueso y subo fino subo fino bajo, grueso subo fino ahí se me ha ido bajo, grueso subo fino bajo, grueso y subo fino fino, grueso fino, grueso fino, grueso y fino fino, grueso fino, grueso fino, grueso y fino esto es con el Tombow que puedo intentar escribirlo entero, si me acuerdo de como eran las letras bueno, esto sería con el Tombow vamos a probar ahora con el rotulador de la marca Memento el rotulador de la marca Memento también tiene dos puntas una fina vamos a apuntar aquí día para que veáis el grosor de la punta día 7 Memento y luego tiene la punta gruesa que es la punta pincel bueno, pues vamos a hacer los mismos trazos hacia abajo la línea gruesa para que veáis que también puedo hacer una línea gruesa con este rotulador sin ningún problema y hacia arriba la línea fina la línea fina con este rotulador me cuesta más porque me queda menos definida pero veis que hay una diferencia clarísima entre la línea fina y la línea gruesa ahora podemos hacer las C's creo que es más fácil de manejar el rotulador de tombo que este pero una vez que alguien sabe hacer lettering cualquier rotulador de punta pincel e incluso un pincel normal nos sirve para hacer lettering es cuestión de el manejo que nosotros tengamos esas son las C's vamos con las us hacia abajo así hacia arriba y hacia abajo arriba y 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 abajo veis que me queda menos marcada la parte primera vamos al revés pero es porque también me cuesta a mí más la subida a mí indudablemente me gusta más el rotulador tombo que este pero creo que con todos los rotuladores de punta pincel y la práctica y además esta lo mejor es que se me está acabando la tinta vamos hacia arriba y hacia abajo arriba y 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 abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Abajo, arriba, 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 abajo, arriba. bueno yo creo que no está quedando mal que nos vale como comparativa de los rotuladores memento para que veáis que otros rotuladores de punta pincel también nos valen para hacer lettering y sobre todo con el memento lo que quiero ver es que con el rotulador al alcohol podemos hacer cositas encima y como veis no se va lo acabo de poner hace poquito no se va y la punta no se mancha así es que el memento es una tinta de elección para trabajar con rotuladores al alcohol bueno si os gusta que os comparta mis prácticas de lettering dejadme un comentario por ahí abajo porque la verdad es que no me cuesta nada compartirlo porque yo quiero seguir aprendiendo voy a seguir haciendo trabajos voy a seguir probando rotuladores y si queréis que os pruebe más rotuladores de lettering de los que tengamos en nuestro catálogo con punta pincel solamente tenéis que decírmelo este no tiene punta pincel por aquí tiene una punta gruesa y por aquí tiene una punta fina no es una punta que se pueda bueno esta se aprieta un poquito pero no lo sé vamos a ver hacia abajo así y hacia arriba así pues un poquito de lettering incluso se podría hacer con esta ya os digo que es una cuestión de que sepamos hacerlo por ejemplo una M sería así una A que es la que más me cuesta sería así una I una T la E bueno pues no es un rotulador de lettering la punta no se aplasta mucho y aún así podemos hacer diferencias un poquito entre los trazos los rotuladores de lettering más especializados como el tombo se nota muchísimo más la diferencia entre el trazo fino y el grueso y son mucho más tienen más definición en el trazo fino es lo que a mí me está pareciendo pero bueno si queréis que haga más comparativas y que pruebe más rotuladores que puedan valer para lettering dejarme por ahí un comentario y ya seguiremos con otros tutoriales porque vamos mezclando también aparte del lettering de cupas, avalorios y muchos temas más muchas gracias por llegar hasta ahí por darme un like si os ha gustado por compartirlo con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo por dejarme por ahí un comentario que siempre os leo y siempre contesto y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!